En su gira por Chiapas, el candidato presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Naya, tuvo que tomar otra ruta rumbo a la comunidad Las Margaritas, debido a que en la carretera había un bloqueo por parte de pobladores. El abanderado se detuvo en el kilómetro 46 de la entrada hacia Cristóbal de las Casas, por primera vez viene custodiado por la Policía Federal y está acompañado de la candidata al Senado Xochitl Galvez. La comunidad de Las Margaritas es conocida como zona de zapatistas. A las 13 horas tiene programado un evento en la comunidad de Las Margaritas y a las 18 horas en Tuxtla Gutiérrez. ¿Y tú qué opinas al respecto? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!